¡Ajá! ¡Es de México para Argentina! ¡Con Mr. Cobras! ¡Chabacano! ¡Chabacano! Llegó el ritmo del tacata, toda la gente lo va a bailar Hoy Mr. Cobras lo va a tocar, con chabacano vamos a gozar Y vente mamita vamos a bailar, mueve tu cuerpo vaya y paga Mira como me vas a menear, yo sé que te gusta el tacata Le gusta el ta, le gusta el ta cata cata Muevete así, muevete así, muevete así, así así Que te quedes sentada en el suelo, que te quedes sudada en el suelo Que te quedes mareaste en el suelo, que te quedes tiraste en el suelo Que te inspiras como una ballena, que te mide ni no te desprendas Que te inspiras como una ballena, que te mide ni no te desprendas Mami Mami Ajá Y sigue y sigue Takata Chabajero Y Mr. Cobra Y Mr. Cobra Y Mr. Cobra Llegó el ritmo del Takata Toda la gente lo va a bailar, hoy Mr. Cobra lo va a tocar Con Chabajero vamos a gozar Y vente mamita vamos a bailar, mueve tu cuerpo vaya para acá Mira como me vas a menear, yo se que te gusta el Takata Te gusta el Takata Muévete así Muévete así Muévete así Muévete así Te gusta el Tak Te gusta el Takata Muévete así Muévete así Que te quede sentarte en el suelo Que te quede sudarte en el suelo Que te quede marearte en el suelo Que te quede espirarte en el suelo Que te inspiras como una ballena Que te mide ni no te desprendas Que te inspiras como una ballena Que te mide ni no te desprendas Mami Desde Argentina La Guarapace DJ Mariano DJ Mariano DJ Mariano DJ Mariano DJ Mariano Ajá Este es mi ritmo Que te mide ni no te desprendas en el suelo Que te mide ni no te desprendas en el suelo